No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao No me importa lo que de mí se haga Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Uol Prime la boca y el alcohol Impréndelo Uol Esto se salió de control Y síguelo Uol Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Bebida y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Síguelo Cielo Fum Cielo Fum Fum Cielo Fum Fum Desacatado Empatiao Dímelo Chino The Most Winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 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 Gracias por ver el video